Desperté en una hoguera Ya me ves, me incineraré Voy ardiendo en una cápsula Se muerden las cosas en espiral De voz alta Uno mismo hacia el lugar Todo sucede porque está en tu ser Dentro de mí hay un imán Que a veces duerme y otra lleva hasta el mar Justo siento eso ahora En mi espejo veo bien Infinitos buscadores Todos somos una obsesión Esto está lleno de hipócritas En sus ojos puedo ver En sus ojos se va Uno mismo Hacia el lugar Todo sucede porque está en tu ser Dentro de mí Hay un imán Que a veces duerme Y otra lleva hasta el mar Justo siento eso ahora En mi espejo veo bien En mi espejo 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 En mi espejo